Esta es la ruta fobial del 31 de julio al 6 de agosto. Desplegamos 560 cuadrillas a nivel nacional. Esta semana ejecutaremos bacheo diurno en 50 vías fobial. En nuestra jornada de bacheo nocturno atenderemos carretera Anejapa en La Libertad, derivador que de la 49 Avenida Sur conduce al Boulevard Venezuela, 5ª Avenida Norte, Avenida Los Andes e instalaremos separadores en la 49 Avenida Sur en San Salvador. Renovamos totalmente la calle Chiltiupán en Santa Tecla. El paso permanecerá restringido a un carril de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta el 30 de agosto. Iniciamos la construcción de un nuevo puente sobre el río Senzunapán en Sonsonate, a la altura de la 4ª Avenida Sur y el paso permanecerá cerrado totalmente hasta noviembre de 2023. En invierno estamos siempre alerta para atender emergencias en vías de la red fobial. Contáctenos al 74-88-9174. Fobial, comprometidos con la conservación vial.